Con flujo más criminal, será lástima este margi de la clase man Pase lo que pase no habrá margen con tu rasengan Si quieres debil son las evil patel, demencia senil, revilen con patel Ojos cual rectil, vertil, disparate Siempre doy de mi kenis con last night bell, si quieres pen y ves mi daddy Tú me llamas Sasuke Uchiha, mi Susana da más miedo que la huija A estas alturas seguro que no me curas, veo que la encajas bien en la cintura Pero no encajas tan bien el ver que me quieras apura Va a lloverte un aguacero, lo primero es lo primero ¿Dónde vas con ese traje que pareces puntanero? Placa, placa, tus golpes te agra, y todo lo aporta, impacta Por fuera, por dentro, 100% de chacra Chaga, por la placer, me gustas más, pero en versión mujer Me demarcan marcas negras en mi piel Soy de mis elementos, fluyen como el viento Cierra los ojos que yo seré tu tormento La vida me enseñó a remar en la senda del dolor Ya no quiero Estén atentos que ya ha vuelto el superhéroe más crazy Con mi peli estoy mojando las bragas de todas las ladies Eres Spider-Man, pero no Amazing, vamos baby En la batalla estás más muerto que la misma, o en Spacey Quiero que trabaje con todos los X-Men Que no vaya por mi cuenta y les ayude con el bien Les dije que se jodan y que prueben otra vez Tengo un trabajo entre mis manos y es matar a Spider-Man Puedes quejarme y enredarme en tu red Pero no podrás matarme, ya se reveró mi gen Mi novia es prostituta, pero a mí me pone a cien, ey Pero prefiero eso a la zorra de Mary J I'm my kick-lap, my hip-hop, so check it out this beat-rap Menudo aburrimiento, pones música de orquesta Yo traigo su agistilo en cada fiesta Pues admite que la gente me prefiere Y si no quieres, tira de esta Tu peli fue un éxito en el cinema Pero como Spider-Man, no era así que pide más Normal que respires mal Mi tela de araña ya rodea tu cuello Ahora venga, cuenta un chiste más Quítela, máscara Parece un pollo recién salió de la cáscara Si es la bombilla de mi lámpara Ni un puto pelo y esa cara de majara Damas, caballeros, Frank, este ya está en la sala ¡Vamos! Es para una de tus balas Ah, no, que estás atado Pías y manos, claro Soy más rápido, mejor Y lo más importante Más guapo de lo que eres y eras antes Llegó el momento de ponerse serio Señor mercenario, no eres adversario Cojo a tus mutantes y pa'l orinario A mí me espera una guerra civil Así que des, lo siento Me debo ir, por cierto ¿Qué te judo? Tengo una pala y me sobra para matar a 20 más como tú ¿Acaso me has copiado el traje y al tuyo lo has puesto azul? El traje me queda más cool Yo soy Deadpool Ciones de personas van a ver cómo te follen el YouTube ¡Gamers! Esas chicas con los mandos en el aire Esos chicos con las manos en el aire Bien, yo Chica Gamer Esas chicas con los mandos en el aire Esos chicos con los mandos en el aire Quien dijo que las chicas no sabían sobre plays y videojuegos Y que ella solo juega con sus barbies y romeos Me tienen encantado Pero parece que ver a una mujer con una play en internet es algo nuevo Se ha vuelto a perfectar a aquella chica que encontré jugando por casualidad ¿Cómo será? ¿Será guapa o será fea? ¿Qué más da? Yo solo quiero que me hable una vez más porque su voz mata volar y volar Y es que con ella siento algo que no he sentido jamás He sido abrujado por algún que otro hechicero Aunque ahora que lo pienso esto es la magia de los juegos Pero bueno, que mantengo en línea pa' que me hable ya primero O al menos para que juguemos luego Me pregunto si esto es amor, ¿verdad? Pero, pienso en ella cuando salgo en el recreo, soy sincero Eres mi chica Gamer, eres mi miedo azul Mi corazón no va a señales en la luz Ya que tú eres mi luna